Pagazo en mujeres, bebida y bailando El mundo pelea, y le pura herencia O guardo un tesoro, un lobo soy yo Y a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a dar la vida de Dios Y a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a dar la vida de Dios